mi gente como están un gusto saludarlos como siempre les habla su amigo y servidor miguel ángel rocha y antes que nada muchas gracias por estar aquí en otro vídeo más del canal el día de hoy como pudiste ver en el título del vídeo quiero hablarte acerca de esta gran noticia con la cual amanecimos y es que estoy seguro que muchos de ustedes se dieron cuenta al entrar al revisar sus rendimientos en su cuenta no y es que sí pues no ha decidido aumentar su tasa de rendimiento pasando del 9% a nada más y nada menos que el 15% de rendimiento anual sin duda esto es algo que muchos de ustedes incluyéndome pedíamos y esperábamos con ansias ver cómo no hacía frente a la competencia y déjame decirte que esta tasa de rendimiento que está manejando no a mi gusto no sólo hace frente a la competencia sino también supera por mucho a cualquier otra oferta disponible ya en el mercado y digo disponible ya porque no a diferencia de otras ofertas que hemos visto últimamente en otras fintech o sofipo que realmente son anuncios a futuro o que están condicionadas o hay que estarnos registrando pues en estas temibles listas de espera para ver si podemos tener acceso a ciertos beneficios pues con un fue todo lo contrario como te digo este beneficio de los rendimientos del 15% anual ya se encuentra disponible para todo el público desde hoy 8 de noviembre sin importar si seamos clientes ya de nuevo o seamos nuevos vamos a tener acceso a esta tasa de rendimiento a este beneficio y por supuesto vamos a seguir manteniendo los beneficios que se manejaban anteriormente que son unos rendimientos sin condiciones ni plazos forzosos con liquidez 24 7 y por supuesto sin dejar de mencionar que nuestros rendimientos serán libres de ISR ya que al tratarse en una sofipo estos estarán exentos siempre y cuando nuestro capital invertido no supere los 190 mil pesos sin duda alguna cuenta no con esta nueva tasa de rendimiento y todos los beneficios que viene ofreciendo se convierte en la mejor opción disponible en el mercado para que nosotros podamos hacer crecer nuestro dinero y es que honestamente el crecer nuestro dinero en cuenta no es sumamente sencillo pero no está de más que te recuerde que para que nuestro dinero crezca y esté generando rendimientos debe de encontrarse dentro de las famosísimas y ya conocida cajita ya que si tenemos el dinero en lo que es el saldo disponible que es la cuenta corriente este dinero no estará generando rendimientos pero es sumamente sencillo poner nuestro dinero a trabajar no nos llevará ni 10 segundos hacerlo lo único que tenemos que hacer es fondear o ingresar dinero a tu cuenta no una vez que ya le ingresaste dinero seleccionas tu cajita pones ingresar ingresas el monto que quieres transferir a tu cajita y listo a partir de ese momento tu dinero ya estará generando rendimientos diarios y como te digo vamos a tener liquidez 24 7 por lo cual vas a poder disponer de ese dinero que tenías en cajita cuando tú gustes lo único que tienes que hacer es igual ir a tu cajita seleccionar retirar ingresar el monto que tú deseas retirar de tu cajita y en menos de un segundo ese dinero estará disponible en tu saldo para que lo puedas disponer de la mejor manera que te sea posible como siempre para que te des una idea rápida de cuánto estaríamos ganando con esta nueva tasa de rendimiento que nos está ofreciendo no por cada mil pesos aproximadamente estaríamos recibiendo al día 41 centavos entonces si tú decides mantener 10 mil pesos en tu cajita no durante 30 días estarías recibiendo al final 120 pesos los cuales son excelentes que sin duda nos ayudarán a hacer frente a esta inflación que se vive día a día además como recomendación si no lo has hecho aún te recomiendo que aumentes el límite de depósito mensual de tu cuenta no para que puedas aprovechar al máximo pues este beneficio de esta nueva tasa de rendimiento anual ya que en muchos casos las cuentas no vienen limitadas a 23 mil pesos mensuales entonces para aumentar el límite es sumamente sencillo desde la aplicación de no te diriges a tu perfil que vendría siendo el icono que se encuentra en la esquina superior izquierda en la pantalla principal actualizar información o datos personales aumentar límite de depósito mensual te solicitará que subas una fotografía de tu INE y comprobante de domicilio y listo una vez que se validen estos documentos tu límite de depósito mensual pasará de los 23 mil pesos a los 230 mil pesos aproximadamente este aumento en su tasa como te lo comenté al principio del vídeo no sólo hace frente a la competencia sino considero que también reafirma este compromiso de como ellos lo llaman de terminar con la prehistoria financiera y darle la bienvenida a la era no ofreciendo productos 100% digitales de fácil acceso hoy en día ya tenemos tarjeta de crédito cuenta no préstamos personales próximamente se vienen más sorpresas o beneficios como las cajitas múltiples de lo cual yo te estaré trayendo toda la información de primera mano aquí en el canal y por supuesto todos estos beneficios y productos siempre pro a nosotros los consumidores esto sería todo me despido espero te haya gustado y más que nada te haya servido esta información si tienes algún comentario duda por favor déjamela aquí abajo en el apartado de comentarios y con mucho gusto la responderé me despido y nos estamos viendo hasta la próxima